Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión del 30 de abril de Economía del 4º de la ESO. Estamos hablando sobre el comercio internacional y en este caso vamos a hablar sobre lo que serían las barreras al comercio internacional y eso es lo que se llama parte de la misma, recordar que aunque el comercio internacional es algo importante para los países, pues no todos los países en todos los periodos de tiempo asumieron o asumen esta situación de libre comercio internacional, abrir fronteras a aquellos productos que no sabemos fabricar bien y venderlos que tenemos bien. Ya sabéis lo que está pasando, ya comentamos en algún vídeo, de la guerra comercial entre Estados Unidos con la Unión Europea y China, o también los aranceles, o impuestos en frontera o cuotas que imponen algunos países para evitar que entren productos de mejor calidad y a precio más barato. Entonces, vamos a ir viendo un poquitín el tema. Bueno, pues el protecismo tiene una serie de argumentos que apoyen su aplicación. Primero, como es evitar la dependencia del exterior y proteger las industrias y sectores estratégicos nacionales. Por ejemplo, la energía, el transporte, la defensa incluso, ¿no? Entonces, algunos países dicen que si se deja entrar ese tipo de productos, pues que las empresas nacionales de sectores estratégicos podrían desaparecer. El caso del carbón en España y en Asturias, bueno, pues fue eso, ¿no? Se sigue comprando carbón fuera porque existen industrias o plantas térmicas que todavía están utilizando carbón, ¿no? Bueno, ahí la transición esta que dice que dentro de unos años hay que eliminar todo este tipo de energías nocivas cuando ya vete, pero de momento se está importando carbón de fuera, ¿no? El segundo argumento es favorecer la instalación y el empleo protegiendo a empresas nacionales poco eficientes de la competencia exterior. Esto sí que también es malo porque, claro, las empresas tienen que crecer por series competitivas invirtiendo en investigación de desarrollo y eso se consigue cuando el Estado invierte en lo que se llama investigación básica. Si el Estado no invierte en investigación básica y se dedica a las subvenciones, pues al final puede ocurrir lo que sucedió en los países del Este cuando cayó el muro de Berlín y se vio que se decía que tenían empresas industrias muy competitivas, pero en el fondo era todo cartón-piedra, ¿no? Porque estaban muy subvencionadas por los planes estratégicos y la planificación del gobierno central y no estaban antes para competir con un contexto internacional como el que se encontraron a finales del siglo XX, ¿no? Y también, bueno, para favorecer el crecimiento de aquellas empresas que han nacido recientemente, ¿no? Eso sí que se puede, bueno, pues ayudar a que conquitan el mercado, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque si no, las dejamos en un estado de infantilidad y de incapacidad para madurar y para crecer que terminaría acabando con ellos, ¿no? Luego tenemos el de corregir desequilibrios porque las importaciones son mayores que las exportaciones, como veis aquí, o sea, M que son importaciones, son mayores que exportaciones y se producen déficit de la balanza de pagos. Eso depende de un montón de características que vimos ayer en la introducción, de factores climáticos, factores de recursos que tengamos, etc., ¿no? Y luego, recaudar impuestos, es lo que se llama grabar impuestos en frontera porque se apliquen sobre los productos que vienen y eso, pues, en el fondo son recursos e inversos para las artes del Estado, ¿no? Entonces, una vez que vemos los cuatro principales, los cuatro principales argumentos para aplicar el proteccionismo en un país, vamos a ver los tipos de medidas proteccionistas, ¿no? Bueno, pues, como veis, hay cuatro que vamos a ir viendo en una parada, ¿no? La primera son lo que se llaman aranceles. Los aranceles es poner un porcentaje o un impuesto unitario sobre el producto que se importa. Imaginaros que yo fabrico este tipo de Tipex que están aquí en España y a mí el Tipex, la unidad, el Tipex en España, me sale, pues, por ejemplo, tiene un coste de 1,50 euros y yo quiero ganar, tener un beneficio de 1 euro en cada uno, entonces, el precio de venta siempre tiene que ser, pues, de 2,5 euros o más, ¿no? En cambio, un Tipex que me viene de fuera y que yo importo, pues, me lleva con un precio de importación de, por ejemplo, 2 euros. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, pues, el Estado, a este que está aquí, lo que hace es aplicar un impuesto en frontera, pues, por ejemplo, de un impuesto, puede ser unitario de 50 céntimos o de 1 euro o, digo, con un impuesto del 50%. Esto del 50% sería 1 euro más, con lo que tendría que el precio del producto que llega de fuera, de este que llega, a lo mejor es quien más no se estropea cuando apretamos o tiene más cinta adentro o tiene mejor calidad, no es tóxica o lo que sea y o ya es reutilizable o lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, hacemos que el producto este sea más caro, con lo que hacemos que los españoles compren el Tipex España e intentamos a la vez eliminar la competencia de los que vienen, ¿no? Ese sería el primer caso. El segundo es lo que se llama cuotas o contingentes, que es, primero, limitar el número de unidades de productos que pueden importarse en un momento. Por ejemplo, yo digo que solo podemos importar, pues, 50.000 Tipex de estos al mes, al año, igual me da, y que el resto tiene que comprarse en España. O sea, si España tiene una demanda, pues, mensual de 250.000 Tipex, que yo 200.000 los tengo que comprar en España, aunque sean de peor calidad o incluso sean más caros, ¿no? Ese sería un segundo tipo de impedimento a la importación, ¿no? Otra barrera, pues, son regulaciones administrativas, tratamientos burocráticos, que sirven para hacer más costoso el que se importe, el que sea más, pues, farragoso y que se obstaculice la entrada de los productos y a la vez desincentive a quien compra este producto. Bueno, pues, ¿qué ejemplos podemos poner? Pues, por ejemplo, todo lo que son los trámites legales, pues, por ejemplo, cumplimiento en términos de calidad. El término de sanidad y salubridad. O, por ejemplo, pues, todos aquellos formularios que a veces son inacabables y que lo que hacen, quien quiera importar, pues, es incentive, ¿no? Muchas veces, cuando llega un producto de China o de un país que supuestamente andes cosas mal, lo que pasa es que suelen ser más baratos y a veces mejores que los nacionales, pues, se tienen en la dársena de la frontera o en la aduana de la frontera del aeropuerto correspondiente un montón de tiempo, pues, habló, pues, imaginaos un ordenador que viene fuera, a lo mejor tú lo tienen 15 días o un mes, pues, allí apalancado y en stock y tú esperando a que te llegue porque es una forma de establecer trámites a la importación para que el comprador se desincentive, ¿no? Y luego tenemos, al final, la última de ellas, que son las ayudas y subvenciones a empresas nacionales que llegue, bueno, pues, dar, como su nombre indica, dinero, cantidades de dinero a las empresas para que sean más competitivas o para que ellas exporten a precios inferiores, ¿no? Claro, aquí hay una cosa que se llama el dumping, por eso hay leyes anti-dumping, que el dumping es vender a un coste real o por debajo del coste real de fabricación o por debajo del coste de mercado, ¿no? Lo que decíamos del tipo existía antes, si aquí en España decíamos que nos salía a 2,50, lo habíamos puesto, y el de fuera está a un precio real, pues, la subvención sería, pues, dar un, pues, a lo mejor 0,75 o un euro para que el español, en vez de vendiese a 2,50, se vendiese a 2, o 1,75, o 1,50, ¿no? Bueno, esto sería lo que concierne a esta sesión de Barreras de Comercio Internacional. La semana que viene haremos una sesión para ir, bueno, pues, matizando cuestiones y que me hagáis preguntes y que yo pueda avisar a gente que no está entregando los trabajos como os debería entregar, pues, por ejemplo, un día que no tengáis la clase muy temprano, para que no tengáis que madrugar mucho, aunque tenga que hacer dos, una para un grupo y otra para otro, para no pisar el horario de otras clases, ¿no? Entonces, os mandaré al correo, desde el correo de economia.cuarentena.gmail.com, la invitación, pues, para que, por ejemplo, el lunes a la una nos enganchemos, o un grupo y el otro el martes a la una, o a la hora que tengamos clase, o el miércoles, ¿no? No sé si lo hacéis por el canal de YouTube directamente o utilizar el Gipsy, posiblemente hagamos en Gipsy para que podáis hablar vosotros, que apaguéis la webcam como hacéis con Gerard y que, bueno, pues, podáis hacer preguntas relativas a la nota, va a ser siempre, ¿no? Que sepáis que lo último que se está diciendo es que en la ESO, si se hacen los trabajos y se recupera la gente que tenía pendiente alguna parte, el hacer los trabajos puede incrementar hasta dos puntos la nota de la asignatura. Y lo que se está comentando, ¿no? Entonces, sabéis que yo, quien me trabaje, no voy a tener problema en subir la nota a lo que corresponda, ¿no? Lo que voy a hacer es subir la nota a alguien que no esté trabajando. Bueno, lo dicho, seguramente lo que queda de curso no vayamos a menos, aunque parece que vamos a empezar a desescalar ahora, pero va a ser, me parece que va a ser muy apretado el que empiecen las clases otra vez. Mucho ánimo, ser consecuentes y un abrazo a los que necesitéis y no al mío seguido.